Te lo dice la noche Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacer necesidad No nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez nadie se cree A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez nadie se cree Nuestra reunión será un secreto dulce bien Baila la cumbia con sabor Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco hacer necesidad No nadie de nosotros no entenderá en ese cuarto de hotel ¡Bien! 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 Amigate